Vamos que vamos, sí que vamos. Hoy es viernes, amigos, cerramos la semana con la posibilidad de hacer un mano a mano internacional. Y nada menos que triangulando con Granada, donde fue el crimen, el crimen de Federico García Lorca. Algo que no debemos olvidar nunca cada vez que nos acercamos a su teatro, que no debemos olvidar nunca porque tiene que ver también con los tiempos de la democracia y de las dictaduras. Cruzamos a la Argentina y nos encontramos con la señora Mirta Busnelli. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho la posibilidad de generar este contacto mano a mano. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros. Conscientes de que sos una mujer de cabello encendido, en el sentido más metafórico de la palabra. No solo en el sentido real. Y que vas a ser una Bernarda Alba. Sí, es una Bernarda Alba que se gestó en el 2002. A ver. En el Teatro San Martín. Pero no había pandemia. No, no había pandemia. ¿Y? ¿Cómo la vas a hacer ahora? ¿Por Zoom? No, el Teatro San Martín puso online un grupo, un este... Un link. Una serie de obras que se han dado en el teatro desde hace bastante tiempo. Y se ve por la plataforma de cultura en casa. Qué bueno. Y entonces pasan obras así icónicas que estuvieron en el teatro a lo largo de estos muchos años. Y este sábado le toca a la casa de Bernarda Alba, que es una... Bueno, como estaba recordando la muerte de Federico, de paso contamos, para los que no sepan, que cuando Federico García Lorca murió, en ese momento estaba en Francia, la dictadura de Franco. Y entonces se supone que lo mataron por ser intelectual y por ser homosexual. Con una falsa acusación de que él había cometido un asesinato. Bueno, para mí... Aaron, por teléfono, no sé si se escuchó. Es una obra inmensa. Lamentablemente tan vigente, no solo en nuestro pasado, con la dictadura, sino en lo que está ocurriendo un poco en el mundo, con la derecha, con los movimientos racistas, represivos, bueno, de todo tipo. Como vemos cerca acá en Brasil, Estados Unidos, Europa, en fin. Y esta madre, hay una madre que es Bernarda Alba, yo le cuento, ¿te parece que cuente para el público? Por supuesto. Yo quiero saber si sos la madre o la poncia. No, soy la poncia. La madre lo hizo Elena Tassisto, una actriz divina que trabajó muchísimo en el teatro. Y ella hacía el personaje de Bernarda. Yo hacía un personaje que se llama la poncia, que era una especie de criada grande, que era como, iba pegada a ella. Ella era una mujer que pertenecía a una época de una gran represión sobre la mujer, sobre la sexualidad, sobre todo tutas. Y entonces esto cuenta la historia de esta madre que tiene bastantes hijas y empieza la obra con la muerte de su marido, con el velorio. Donde ella decreta que en esa casa por ocho años se va a llevar luto. Entonces imagínate que las chicas jóvenes que sienten tantas cosas, tenían que estar absolutamente con la obediencia debida a su madre, que era arbitraria, o sea, la muerte, todo lo vital les molestaba. Y se amparaba en una serie de reglas que existieron, existen todavía, pero existieron mucho en la generación que hubieran nacido a fines del siglo XVIII. Esto ocurre en el 36, creo, en 1936. Y bueno, y eso, hay una hija grande que tiene 40 años, ya la consideran una vieja, una chica como que ya está muy gastada en esa época. Y la chica de todas ellas va a heredar una fortuna de un marido anterior, de Bernarda. Todas las hermanas le tienen mucha envidia, por un lado, por otro lado la critican porque le consideran fea y vieja. Entonces, bueno, ella se enamora de un... o sea, el acceso, a tener acceso, a relacionarse con un hombre, o simplemente hablar en la ventana era como una herejira, ¿no? Y bueno, existe esta mujer que empieza como a hablar con un posible candidato que se supone, porque las chicas dicen, las hermanas, que está con ella por la herencia que ella recibe del padre, que es distinto a las de sus hermanas. Y después está la más joven, que es una chica llena de vitalidad, que rompe un poco con la oscuridad de esa casa y que, sin que nadie se entere, tiene también en otra ventana, es con él. Esto desata una cosa muy fuerte en esa familia. Y bueno, y la véanla porque si no se las voy a contar todas. No, hay que verla, hay que verla porque el teatro es cierto que hay que leerlo, pero lo leen bien los actores. En general el público tiene que verlo ya en el drao, ya tiene que verlo dramáticamente, ya tiene que verlo sobre el escenario. Yo me alegro mucho que seas la poncia y me tranquilizo. ¿Por qué? Y porque era un papel como para vos. La poncia es un papel elegido para vos. Es hermoso, es hermoso, porque ella ve, o sea, es una mujer de la edad seguramente de Bernarda, pero ella ve las injusticias que se están cometiendo, pero no puede hablar mucho porque Bernarda la mata. Claro. Vos sabés que yo me acuerdo ahora que cuando Vivi Telas, que fue la que lo dirigió, de paso, en nombre a las actrices, Muriel Santana, Mausi Martínez, Moro Anguileri, María Oneto, Andrea Garrote. Bueno, cuando Vivi Telas me invita a trabajar, yo imagino que la poncia es gorda. No mucho, pero así, muy maciza, muy tierra, muy agarrada a la tierra. Entonces le propongo a Vivi si podríamos hacer que yo fuera gorda. Ella al principio me dice, no sé, no sé, pero después lo vio y me hicieron un cuerpo en el San Martín. Perfecto, perfecto. Era todo, es como si yo toda estuviera recubierta por un cuerpo de un tamaño, este, así, qué sé yo, 10 centímetros más por todos lados. Mirá vos. Claro, Bernarda Alba, por supuesto que no, porque es tan flaca, porque está absolutamente seca, por lo menos para nosotros, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Pero me encanta que seas esa poncia que estamos viendo ahí, robustiana, por decirlo así. Y me gusta mucho que hayas logrado convencer a la directora de hacer la poncia como tú la veías, como tú la sentías. Eso también habla de una sensibilidad compartida entre la dirección y el elenco, ¿verdad? Sí, tuvimos un periodo de ensayo muy lindo, muy convulsionado, muy intenso, porque, bueno, había que recrear esto en la contemporaneidad. Bien. Después la escenografía era de un gran pintor, el genéplástico argentino que se llama Kuitka, que él tiene una serie de cuadros en su haber, en su haber, que son todas camas, camitas. Entonces, Bibi decidió convocarlo para que hiciera la escenografía. Entonces, la escenografía es un gran espacio vacío y todas camas, camitas, camitas, camitas. Era muy, muy, muy bello estéticamente y también simbolizaba un poco lo que pasaba ahí, digamos, que nadie podía tener relaciones sexuales, por ejemplo, y nadie podía estar en una cama con un amante, ¿no? Esas camas estériles. Voy a ir a una presentación que te hemos preparado a ver qué tal te ves, porque esta mujer con la que estamos teniendo este mano a mano en vivo, de un lado y del otro del Río de la Plata, es una actriz versátil. Y en esa versatilidad ha tenido el gusto de llevar adelante personajes que para nosotros son inolvidables. Así que vamos a ver esta presenta y a ver qué te parece. Muchas gracias. El domingo 13 de enero de 1946 nació en Buenos Aires Mirta Buznelli, la tercera de cuatro mujeres y un varón, hija de un imprentero y una ama de casa que hubiera querido ser mucho más independiente de lo que su generación se lo permitió. Mirta creció en el barrio de Floresta y casi obligada estudió en la Escuela Nacional de Danza y en el Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén. Finalizada la secundaria, comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Buenos Aires y estaba en mitad de la carrera cuando un amigo le sugirió estudiar teatro. Se anotó en un concurso en el Club Gimnasia y Esgrima del que era socia y en cuanto tomó contacto con el primer texto se dio cuenta de que era lo de ella. Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello fue la primera obra que protagonizó para estudiar luego con el maestro Juan Carlos Ginés, quien le enseñó lo infinita que puede ser la actuación. En Hay sapos que no son feos debutó como actriz profesional y poco después pasó dos años agotando localidades con la ópera Rock Hair producida por Alejandro Romay. En 1980 debutó en televisión con la telenovela Bianca, una de las primeras realizadas en color y su carrera en la pantalla chica no se detuvo. Formó parte del elenco original de Matrimonios y Algo Más y a lo largo de su carrera participó en series inolvidables como Gasoleros, Graduados y Mujeres Asesinas, entre otras. Filmó casi 30 películas ganó premios de todo tipo estuvo casada con el actor Axel Paul con quien tuvo a Ana su única hija que trabaja como actriz en Hollywood. Mirtha Busnelli es cambiante e hiperactiva feminista, declarada y militante que no puede quedarse quieta aún en cuarentena. Por eso se presenta en la versión web de La Casa de Bernarda Alba un clásico de Federico García Lorca porque para ella, que ha vencido hasta el cáncer, actuar es una adicción vital. Esta es la recorrida de presentación. No, al contrario, gracias a ti por recibirlos. Porque además tiene un rasgo diferente ahí en Uruguay. Hay muchas cosas que por ahí acá en presentaciones no recordaron y no, está divina la presentación. Tenías un personaje icónico en Matrimonios Algo Más. Tenía un latiguillo tu personaje, ¿no? Sí, sí. Sí. Estoy tratando de recordarlo. Ah, uno que decía mujer, 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 libérate. Libérate, exactamente. Es verdad. Sí, era una feminista ultra feminista, muy estricta, muy sin excepciones. Y bueno, tenía esa cosa que tenía el humor de tener un personaje casi estereotipado de lo que podría ser. Bueno, sí. Ahora, ya que hablaste de eso, yo te quiero decir que Federico García Lorca nunca escuché o que fuera tomado como un feminista, pero en la obra se dicen muchas cosas. Cierto. De la condición de la mujer. Cierto. De la represión sobre la sexualidad. Sí. De la opinión que tienen los hombres de las mujeres. Por ejemplo, un personaje dice, no, no, no hay amor. Lo que quieren es un pedazo de tierra, una yunta y una perra en la casa para que los atienda. ¿No? Sí, sí. El personaje masculino que aparece. Y las chicas, hay una que dice, yo no quiero crecer por miedo a estar abrazada con un hombre. Es como que le temen y los idealizan. Y, bueno, y el prototipo de la mujer que se queda en la casa sin otra vida que no sea la de atender a su marido. Y yo no recordaba tanto este aspecto del feminista en ese momento. Está bien. Muy intenso y muy esclarecedor. Claro que sí. Esa figura del garañón, que en realidad es casi como una suerte de semental, pero no es alguien a quien querer, sino a quien hay que más bien temer antes que respetar. Y estoy pensando en Doña Rosita la soltera también, ¿verdad? Donde aparecen esos valores sociales de una Doña Rosita que es considerada solterona. Y, bueno, y en esas tres primas, ¿no? Bueno, Lorca es una maravilla. Y, por suerte, estuvo en Uruguay, estuvo aquí. Y nosotros tenemos unas fotos preciosas de la visita de Federico a Montevideo. También hay quienes han trabajado sobre su visita a Salto. Es un personaje muy querido para nosotros porque, como vino Margarita Girgú aquí a nuestro país, por las peores razones, que eran las de refugiarse, pero para nosotros nos fundó nuestra comedia nacional. Entonces, la figura de Federico ha sido muy valorada de este lado del Río de la Plata. Suponemos que ahí también, ¿no? No es que nos estemos quedando con Federico. Tal cual como lo decís vos. El vino con Margarita Girgú. Estaba haciendo una gira. Se quedó bastante tiempo. Hablaba muy bien de los países, de nosotros, qué sé yo. Y sí, fue un hito, ¿no? Claro que sí. Y incluso... Nosotros creemos que se enamoró acá, además. Así que fijate. Sí, les pasa mucho a la gente que viene a hacer alguna cosa acá a la Argentina, recitales, o pienso en Serrat, en Sabina, en todos. De todos, la mayoría que viene se queda medio encantado. Mirta, en Buenos Aires. Tengo una cantidad de mensajes que quiero compartir contigo. ¿Tenés un minutito nada más? Sí, después te quería contar algo de Doña Rosita. Dale, para cerrar. Hermosa mujer, dice Laura Tiscornia y excelente actriz. José Antonio Pereira dice excelente comediante. Gabriela Montaño dice me encanta esa actriz. Recuerda que la muerte de Franco, la dictadura fue en España y no en Francia. Por supuesto, eso fue un pequeño lapsus. Daniela Laborde dice excelente actriz. Bravo. Hoy, dice Tatiana Oliveira, me encanta ella. Estoy mirando hoy en día dos comedias con ella por YouTube. O sea que en este presente te está disfrutando a través de la tecnología y viendo tu trabajo. Cosa que también hace a la cosa. Una actriz fabulosa, genia total, hermosa entrevista, dice Isabel. Una de las grandes argentinas, dice Virginia Landoni. Felicitaciones. Hermosa mujer, excelente actriz, agrega otra acá. Maru dice, una genia. A las 4.11 de la madrugada, dice Karina Amaro. Maru, divina. Terminé de ver nuevamente la telenovela, graduados por YouTube. Ella en esa serie es Dana y cocina los niches. Que pase la receta. Fuerte abrazo. No puedo todo. Excelente actriz, felicitaciones. Me hace acordar a nuestra querida China Zorrilla. Muchas gracias. Gran actriz. Me encantaría ver junto a Georgina Barbarosa y Florencia Peña. Las tres juntas serían una bomba. Viste que acá te estamos armando hasta la carrera, ¿no? Te estamos pidiendo... Sí, sí. No, no sé quién dijo Francia, si yo o vos, pero nada. No importa. Sí, por supuesto es España. Por supuesto, no importa. Es así. Me querías contar algo, pero yo te quería traer al presente. Antes de hablar de Doña Rosita la soltera, que ya te dejo. ¿Qué pasó con Viviana Canosa y la entrevista con nuestro presidente? ¿Viviana Canosa o...? Canosa. La Canosa de ustedes. ¿Viste la entrevista a nuestro presidente? No, no será otra conductora. No, 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 no. Fue Canosa. Pero si no lo viste, no es tema para esta charla. Lo salteamos. Vamos a... No, no, porque hubo un malentendido con otra periodista. Bueno, no importa. Está, no importa. Vamos por otro lado. ¿Y qué pasó? Te pregunto. Yo te pregunto. ¿Qué pasó? Vamos por otro lado. Vamos por el feminismo hoy. Hablabas de ese feminismo estereotipado de mujer, 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 libérate. y ese feminismo que estás llevando adelante hoy, ¿qué ha significado que apoyes a las jóvenes que muchas veces han sentido, bueno, abuso de parte de compañeros y de jerarcas para poder seguir adelante con una carrera? Bueno, es lo que está pasando en el mundo es realmente un movimiento para mí revolucionario que a través de los años han existido, bueno, se dice la tercera ola o la cuarta ola del feminismo de mujeres que lucharon mucho y que han hecho que hoy disfrutemos de muchos derechos. Cierto. Esta ola, esta cosa global además que atraviesa todo, 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 varias culturas, no solamente la occidental, es muy fuerte por supuesto en contra de los abusos, del femicidio, del abuso de poder en los lugares de trabajo, la lucha por el aborto, por conseguir el aborto seguro y gratuito, legal, bueno, pero es una de una intensidad muy grande, espero que que se consiga, el presidente dijo que se iba a tratar, que había que sancionar, sí, la ley del aborto para que no mueran la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos, eso, y también, o sea, queremos que se implemente la ESI, que es la educación sexual integral, que es necesario para que muchas de las chicas que a veces, o sea, tienen la situación de ser, de no saber defenderse, de no saber sobre la sexualidad con respecto a quedar embarazada, de no saber por ahí detectar cuando tiene al lado de ella un abusador, bueno, hay tantas cosas y además aumentan los asesinatos de mujeres, es muy largo, muy grande el tema y muy delicado. yo solo quiero agradecerte este contacto y que estés parada ahí en la primera fila acompañando, porque seguramente para muchas mujeres jóvenes hay mucho empuje en esta prédica y en esta militancia, pero es muy importante que mujeres como tú, que han sido señeras, que son las bravas de esta historia, las estén acompañando, seguramente les da tranquilidad, les da marco, les da peso, les da visibilidad a la causa, así que desde este lado del río de la plata quiero agradecerte que estés allí, me gusta muchísimo tu trabajo, pero eso es desde lo personal, pero desde lo colectivo no paro de recibir mensajes de felicitaciones para ti, así que llamaré otra mañana y seguimos hablando sobre Doña Rosita la soltera, sobre esa hija que tenés que vive lejos de casa en Hollywood y cómo es ser una madre de una actriz en Hollywood, no es pa' todo la bota de potro, eh, Buznelli, gracias por recibirnos hoy. Bueno, quiero agradecer a la gente que te escribió, que tuvo mensajes muy hermosos hacia mí y me da gusto que me hayan llamado, o sea, vos sabés que los argentinos tenemos una debilidad o una fortaleza en nuestro cariño por Uruguay. Cierto. Yo estuve allí filmando una película y bueno, y también otras cositas, pero siempre, siempre es hermoso. Te queremos apenas se pueda por estos pagos. Gracias por hoy, señora. Ya volveremos a hacer otra llamada, hablaremos de salud y mujer, un tema que nos une, pero eso será otra mañana mano a mano con la gran Buznelli. Gracias. Nos vamos a alivianar la semana con esta entrevista y a desearte que puedas salir de la cuarentena que ya termina para ustedes en 24 horas, creo. Afloja un poco. que sea para bien. En otra oportunidad te cuento en qué obra me agarró la cuarentena, que es una obra que vamos a retomar, que hacíamos en el Metropolitan que se llama La Sabia y no sigo hablando así no invado los terrenos de las otras personas. Prometo que afloje la cuarentena y volvemos por La Sabia. Gracias, Mirta Buznelli. Gracias, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, cerramos este mano a mano, había mucho más para charlar, pero claro, dos mujeres que aman a Federico García Lorca, aunque hablen por Zoom o por televisión pueden pasar la mañana. Tiempo de cortar, tiempo de agradecer, tiempo de felicitarla y ahora cerrando el mano a mano de prepararnos para seguir juntos esta mañana ahí en casa.